Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Soria me ayude tu amor Vente hermano mío Cantemos ahora Vente hermano mío Cantemos ahora Con su espíritu Al son de la tambora Con su espíritu Al son de la tambora Oye Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo, conmigo y la mano de Dios, ponle el mambo, ponle el mambo Que se tenga miedo Que se tenga miedo Y te lo voy a repetir Te lo voy a repetir Eso Cuando Cristo me cae Que se tenga miedo Cuando Cristo me cae Conmigo, conmigo no Conmigo, conmigo, conmigo no Cuando Cristo venga, ¿quién será con él? Cuando Cristo venga, ¿quién será con él? Quien le haya servido, si le haya sido fiel Quien le haya servido, si le haya sido fiel No, no, no No, 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 que no Pero ponemos el Santo Domingo ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba así! ¡Vamos! 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 Recuérdense, recuerdense siempre, siempre, cuando llegue a eso dígale conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, hey, conmigo no. Yo lo bendiga.